El Palacio Guerrico te va a sorprender, no sólo por lo que es el edificio en sí, sino también por su historia y las personalidades que pasaron por aquí. El inmueble es del año 1890 y fue construido con materiales todos traídos desde Francia, como los mármoles y la madera, que es de roble escocés. En el año 1906, Guerrico le dona este inmueble a la Asociación Biblioteca de Mujeres. Dedicada básicamente a que las mujeres pudieran tener acceso a la información y a la educación. Alfonsina Storni, a la edad de 16 años, obtiene acá su primer premio por un poema. El teatro fue construido en el año 1925 y varias personalidades pasaron por él. Por ejemplo, Julio Boca fue el primer escenario en donde bailó. Un dato no menor fue que en el año 1920, desde la terraza de este edificio, se hizo la primera transmisión de radio mundial.